Me gustas completita Tengo que confesarlo No más al salvarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos No más de imaginarme Se me enchina la piel Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás Comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios Por Dios que dejo todo Pareces un lucero Pareces un lucero No más al sonreír Que imágenes tan bellas Que imágenes tan bellas Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y estorban por la mente Y estorban los presentes Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que llego tarde Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás Comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido El fruto prohibido Que jamás Comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir